Bueno Luna, parece que no vamos más de todo, no de menudo es mi pueblo. ¿Qué te parece si pedimos que nos ayuden a conseguir los votos? ¡Mira quién hay allí! Estas chicas tienen que decirnos algo. Somos el Pirineo, un pueblo de Aragón, de Bajo Montarruego vivo yo. Menudo pueblo es, pobreza os lo dirá, también el río hará al pasar. Somos un pueblo joven, lleno de ilusión, con niños y mayores que en Bolón. Vivimos todos juntos, con un pueblo mejor, pedimos nuestro voto, ayúdanos. Vota el mejor, pueblo de Aragón, se llama Tomarles, haz lo mejor. Si quieres saber más, ven y lo verás, danos tu voto por favor.